vamos a ponernos serio, voy a abrir esta caja que es, se habéis leído el título ya lo sabéis es un unboxing sin que sirva de precedente caja sin tijera ni nada hacía ya tiempo, prácticamente desde que salió empecé ya a manejar la posibilidad de cambiar las cámaras que tenía, la T2, la X-Pro2 venderlas lo mejor posible y dar el saltito a una Fuji X-T4 en verdad hago el vídeo por estar entretenido porque esto de un unboxing o no, hago un unboxing bueno, bueno, bueno cosas que vienen en la cajita papelitos amarillos, manual parece una tontería pero yo valoro mucho todavía que los fabricantes sigan enviando un manual de instrucciones y que no te lo tengas que descargar en código QR que aparte te dan la opción, pero un manual algo tangible, algo que puedas echar un vistacillo cuando lo necesites vamos a dejar el gordo para el final adaptador de corriente para el cargador para cuando te vayas al extranjero vamos a ver bien, bien, bien cable USB-C a USB-C batería nueva batería nueva, recordad batería de doble de duración, de capacidad un cargador con una forma un tanto extraña bueno, bueno ni tan mal cargador para cargar directamente la batería con la cámara un adaptador de audio de USB-C a clavijas de mini jack que esto lo voy a sacar también y me lo meto dentro de una fundita donde tengo todos los adaptadores de audio y correa correa, eso sí bueno, la voy a abrir yo rara vez suelo usar las correas originales pero sí que es verdad que éstas tienen muy buena pinta porque no es la típica correa fina es una correa gordita con un ligero acolchado con un aspecto de neopreno por aquí detrás bastante resistente y bastante cómoda para llevar la cámara colgada del brazo tranquila mira, mira, mira esta maravilla, esta sensación de abrir por primera vez este plástico esto es pura magia si se escuchan gritos de pánico en el fondo del vídeo es que el perro está haciendo de la suya que no cunda el panico que nadie se asuste la joya de la corona la joya de la corona de Fujifilm y creo que es la joya de la corona de todas las cámaras APS-C que hay ahora mismo en el mercado sin espejo ¿por qué? por las prestaciones que tiene son una absoluta maravilla yo ya tuve la suerte de probarla cuando salió, al poquito de que saliera la cámara vinieron los de Fuji vinieron aquí por Sevilla justo dos días antes si no me equivoco de que se decretara el estado de alarma y pues tuve la suerte de tener ya una Fuji X-T4 entre manos la trasteé un poquito hice una pequeña review y un año después ya oficialmente tengo mi X-T4 entre manos bueno, como veréis color plata reconozco que es una debilidad que es superior a mi aunque sea más cara y sea simplemente estética porque las funciones son las mismas las prestaciones son las mismas me encanta me encanta ese aspecto me encanta ese diseño que tiene con esta estética tan antigua que le da el toquecito este el acabado plata no voy a hablar de prestaciones no voy a hablar de conexiones de que tiene, que no tiene que deja de hacer ¿por qué? porque la empezaré a usar en condiciones la empezaré a usar en serio grabaré, haré fotos me inventaré cualquier cosa para poner a prueba el enfoque no sé qué voy a hacer algo me iré currando en estas próximas semanas y os haré un vídeo ya más detallado dentro de un par de semanas a lo mejor de haber estado probando la cámara para explicaros cómo se comporta cómo es aunque ya lo sabréis aunque ya lo habréis visto en muchos otros vídeos pero yo también lo quiero contar yo también quiero contribuir yo también quiero dar mi opinión y quiero que lo veáis así que estad atentos que empieza empieza el año fuerte con el XT4 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 con el XT4